Esta es una producción Hi-Fi de su Carnal Brother, mejor conocido como el Hijo Único del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, el gran hermano de los videoeventos, Joel Gustavo, para Norama, Olis and News Music, en su formato Video Concepto, Joel Gustavo. ¡Gracias! Por lo menos, formaba parte de un núcleo probablemente de música un tanto más comercial, pero cantando en castellano, que fue toda una incursión en Argentina en una época. Safari, ¿no? ¿Era tu grupo? Safari Náufragos. Náufragos, ajá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en aquella época todo el mundo cantaba en inglés, en francés o en italiano, pero parece ser que la música... ¿Tinta fresca eran los...? ¿Pintura fresca? Pintura, pintura. Eran los que estaban muy metidos en la onda esta del Bubble Gone, ¿no? Sí, más o menos, exactamente. Entonces fue todo un hallazgo poder empezar a grabar en castellano, sin duda. Y eso revolucionó la música y coincidió con un grande, a mi gusto un grande, y creo que al gusto de muchísima gente, coincidió en la época en donde por primera vez Astor Piazzolla y Horacio Ferrer crean Baleada para un loco, que cantó en su versión original Amélita Baltar. Ajá. La gran Amélita Baltar. Claro. Y en donde cambió el tango, se comenzó a ir hacia expresiones más populares por un lado y más contemporáneas posteriormente. Bueno, Astor Piazzolla es un grande, ¿no? Él hizo el crossover del tango con el jazz, incluso con cosas sinfónicas, ¿no? Exacto. Él era precursor de esos híbridos, ¿no? Ahí hay un gran trabajo que tiene Astor Piazzolla que es con Mulligan, ¿no? Pues es un trabajo jazzístico, prácticamente, en donde ciertamente el tango está muy presente. Sí, sí, sí. Esa sensación nostálgica, esa melancolía de un Buenos Aires ya vencido en el tiempo y en el espacio, pues supo rescatarlo muy bien Astor Piazzolla. No, y Balada para un loco, yo creo que es un referente de la bohemia y de la poética muy interesante. De la nueva poética argentina. Sí, porque es este, incluso como te parece hija de gente como de Jack Sprell y cosas así, ¿no? Así es, así es. Ya iba hacia el tango canción, por un lado, pero por el otro lado creo que Astor estaba buscando una nueva vertiente que posteriormente entró de lleno con la música contemporánea, con el jazz y demás, ¿no? Sí, oye, y por ejemplo... Bueno, me coincidió todo esa época. Ajá, ¿sí? Porque además este, grabamos en un sello contiguo, este, el sello donde yo comencé a grabar, este, fue en CBC Columbia, Argentina. Ah, ok, ok. Entonces ahí estaba, había muchísima gente, estaba Leonardo Yuri, por casi todos conocidos por Leonardo Fabio, ya fallecido, con el cual hemos hecho, y he hecho con él muchísimas colaboraciones. Eh... En fin, por ahí pasó mucha gente, muchísima gente. Ah, y... Por ahí estaba también Astor. ¿Y qué, qué, qué recuerdos a ti te tocan de toda esa generación, no? De Facundo, de Facundo Cabral. Facundo Cabral, ajá. Eh, de Tanguito. Sí, sí, sí. De Tanguito, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha gente, mucha gente. Sí, este, ya que dices también muy guapas, ¿no? Que te tocó conocer, ¿no? ¿Quién? Zulma Fayad y ese tipo de... Ah, bueno, pero eso, ellas ya estaban dentro de lo era, dentro de lo que era el... El candelero del... El entretenimiento del estable. El entretenimiento de la calle Corrientes, de las madrigadas de la calle Corrientes y los teatros. Como la actriz esta que salió en la película de El extraño del pelo largo, una güerita que... Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba bien. Bueno, sí, ya sé quién es, pero ahorita no me llega tampoco. Sí. Y esa chava en esa época se volvió muy famosa, ¿no? Así es. Tuvo mucho... Tenía mucho ángel y todo esto, ¿no? Así es. Imagínate que en aquella época... Te estoy hablando de una época en donde Susana Jiménez era joven. Claro. Te estoy hablando. Muchísimo. Y no tenía ni botox, ni... Nada. Ni nada de eso, ¿no? Y era una chica guapa, joven, con la cual inclusive con uno de mis grupos hicimos una película que se llamaba Los Mochileros. Y que cabe mencionar que las argentinas no necesitan ese tipo de cosas, ¿no? Porque naturalitas están tremendas. Sí, pero... Pero... Pero mira, yo hoy vivo en México, ¿sabes? Y tú lo sabes muy bien. Ajá. Yo resido en México. Y la verdad... Ya desde... 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 Hay mujeres mexicanas... Como... 20 años, ¿no? Llevas aquí residiendo, ¿no? Pero... Viajando... Sí, claro, claro. Por motivos de trabajo y por lo que sea, ¿no? Hay mujeres mexicanas que son maravillosas. Sí, claro, claro. Oye... Que no hay nada que desearles a ninguno. No. Lo digo como hombre y supongo que tú también coincides en esto. Sí, claro, claro. Oye, y este... Bueno, pues el motivo de esta entrevista aparte de hablar de estos recuerdos tuyos y todo eso... Creo que esto... Esto es... Es puro chisme. Esto es puro chisme. Claro. También es para decirle a la gente que tú sigues vigente, sigues trabajando, sigues componiendo. Eres un músico que... que dejó el canto popular hace mucho. Mucho. Hace mucho tiempo y que desde... Finales de los noventas empezaste a hacer un... Una... Un... Un trabajo propositivo musicalmente. Sonoro. Eh... Tu primer trabajo que es el... Aquí en México... Es tatuajes, ¿no? Es tatuajes, ¿no? Tatuajes. Aquí vamos a poner esta portada. Que salió en el sello Lejos del Paraíso que perteneció al finado Jorge Reyes. Así es. El gran... El gran percusionista mexicano. Y que este... Que murió... Pues... Bastante joven y... De un paro cardíaco, ¿no? Cuando precisamente estaba haciendo... Realizando una nueva producción. Así es. De lo que él... Pues con lo que él se hizo más conocido que fue el ecno rock. Pero tu trabajo en tatuajes no es ecno rock. Es un híbrido muy interesante, poético, musical, ¿no? Que hiciste. Quería... Ensayar algo... Que previamente decían que comercialmente no tenía... Un fundamento. Y sin embargo fue un disco... Que en la medida que transcurrió el tiempo... Tuvo una excelente venta... Por ser un disco de estas características. Claro, claro. Por ser un disco de estas características. Ajá. Que en un momento dado podría parecer que estás escuchando... A gente como Raúl Di Blasio o Enrique Chia. Pero por el otro lado estás escuchando... Estas interacciones de tu voz... Narrativa, ignótica, seductora, ¿no? Que ponías... Bueno, yo no fui nunca muy afecto... A... A la onda Di Blasio. Ajá. A pesar de que reconozco su virtuosismo... Y reconozco su trayectoria artística, ¿no? Yo siempre me acercado más... A la idea... De un piano o de unos teclados... Que en algunos momentos... Tengan alguna connotación... Más cercana... A Emerson, por ejemplo. Ajá, ajá. Es decir... En vivo, especialmente en vivo. Sí, claro, claro. Claro que Emerson trabajaba con unos teclados múltiples... Y ahí podía gestionar... Un sonido diferente... Pero gestionarlo sobre un piano... Teniendo un solo teclado... Y teniendo los pedales... Como único elemento... De trabajo... Este... No es sencillo. Claro que no. No es sencillo. Trabajar bien con los pedales de un piano... Es cosa todavía más compleja. Sí. Porque una cosa es trabajarlos en el sentido de la música clásica... Y otra cosa es transportarlo a este otro tipo de música... Que es la que yo estoy realizando. Sí, bueno... Yo mencionaba esto... Esta... Esta... Referencia de Raúl de Blasio... Porque... Para la gente que no está muy metida... Le podría parecer muy parecido... Raúl de Blasio... El gran... El gran éxito que él maneja son... Covers, ¿no? Hace... Covers únicamente. Hace... No tiene temas originales... Y si tú... En este trabajo... Covers como los puede hacer Richard Clay... De Mann y todo... Claro, claro. Ajá. Y... Y tú en este... En este trabajo... Todos estos temas son tuyos... Eh... De los... De los cuales creo que nada más... Recuperaste en una recopilación... El arco del APNA... Y... Eh... A Astor... El homenaje a Astor Pia... Piazola que tú haces... 1968... Ah, sí... Sí, son los tres temas... Eh... Pero... De este... De este... Primera entrega que tú hiciste... Por allá del 99... Eh... Pues me parece que... El caballito del cortijo, ¿no? Es... Es un tema increíble, ¿no? Y obviamente el arco del APNA... La suite visceral... Es... También... Archirrecontratema, ¿no? La satisfacción fue que el arco del APNA llegó a Chiapas... Ah, mira... Y... Este... Tengo entendido... Así se me dijo... Ajá... Tengo entendido... Que las comunidades... De... Del EZLN... Se escuchó algunas veces en los megáfonos el arco del APNA... Que... Eh... Este tema fue gestionado, no en México... Este tema yo lo compuse en Argentina... Ah, mira... ¿Por qué? Siempre me atrajo... La civilización maya por un lado... Y por el otro lado... Mi atracción muy grande... Fue el arco del APNA arquitectónicamente hablando... Que... A pesar de que parece un arco... Técnicamente hablando es un arco falso... Claro... Lo que los arquitectos llaman un arco falso, ¿no? Y eso me llamó... Y me movió... Para hacer ese tema... Fue un tema muy sentido que yo compuse en Buenos Aires... Sí, sí... Fue un... Es un tema... Que es bastante... Icónico en su sonido, ¿no? A mí me parece que es... Es... Muy hipnótico... Muy relajante... Tiene mucha seducción en los sonidos muy agudos que llegas a poner... En este... Además está de acuerdo... Sonidos altos, ¿no? Está de acuerdo con ese silencio... Ajá... Las pausas, ¿no? De las viejas civilizaciones indígenas... Sí, sí, claro... Ese silencio activo... No pasivo... Activo... Que más que en palabras se manifiesta en sonidos... O en gestos... Así es... O en ciertos movimientos... Así es, exactamente... Y... Y... A mí me parece que Tatuajes fue uno de... Una de tus entregas más interesantes... Y luego nos sorprendiste con... Dos años después... Con este trabajo que se llamó Natural Fabric... Que lo hice en grupo, claro... Este Natural Fabric... Y aquí comienzas una... Tu... Comienzas este... Esta colaboración, ¿no? Así es... ¿Qué haces con... Con Rousseck? Con Rousseck y con músicos... Que en aquel momento estaban en torno a Rousseck... Y que después... Este... Inclusive cada uno de ellos... Ha descoyado, ¿no? En otro tipo de producciones y demás... Sí, sí, sí... Muy buenos músicos mexicanos, excelentes... Este disco durante un tiempo... Estuvo bajo el sello de Opción Sónica... Que ahora ya está desaparecido... Y que es una de las producciones más interesantes... Que tú has realizado... Porque aquí incluso ya se te... Ya metes cosas así como más... Este... Más... Que pudieran irse hacia un... Propósito pop... O progresivo... O cosas así, ¿no? Algo así... Hay cosas así... Hay como que unos toques allí... De Word Music, ¿no? Exactamente... Incluso creo que tienes un tema... O dos temas donde... Cantas en armenio... Sí, hay un tema... Hay un tema que se llama... Gertam Bukam Boi Vengo... En donde... Sí me animo... A echar unos fraseos en armenio... Y... Y obviamente pues está... El Tic Tac Song... Que es el único en donde recitas... Digamos de alguna manera... Con música... Y haces una crítica... A... A... A la sociedad... Al mundo en el que vivimos, ¿no? Que es un tema que caló, sí... Porque era un tema que en aquel momento... Hablaba ya... Sobre... No... El problema climático... De algún modo indirecto... Hablaba sobre la contaminación... De las grandes ciudades... Hablaba sobre... Esas cosas que hacemos... La comodidad del ser humano, ¿no? Que son perjudiciales a la salud... Pero al mismo tiempo son placenteras... Ah, claro, claro... Sí... Y la decisión del hombre, ¿no? Por ser tan comoditicio, ¿no? Así es... Para mí es un temazo ese... Y bueno... De hecho este... Este disco tiene muchas cosas, ¿no? El Sideral Petra... Que es el que... El que te decía... Que a mí me recuerda más a... Un coqueteo con Pink Floyd, ¿no? Con un sonido... Se acerca un poco por el sonido de la guitarra... Ajá... Y Natural Fabric, ¿no? Que también es un... Super tema... Natural Fabric fue hecho... Precisamente... Cuando... Por la entrada... Por el STALN... Ah, ok... Fue mi pequeño... Y único homenaje... Al STALN... Y a la entrada... Del subcomandante Marcos... En el Zócalo... Ah, ok... Entonces estamos hablando del 2001, ¿no? Pero desde un punto de vista... Desde un punto de vista visual... Exterior... O folclórico... O... Como contemplando la acción... No... Entrando de lleno... En lo que podrían llegar a ser... Las connotaciones políticas del mismo, ¿no? Ajá... No... De lo que representó en aquel momento... Y... Cómo eso... Movió... E interactúo en el insight... Colectivo... Este... Del mexicano... Del mexicano... Sí, cierto... Cierto... Oye, y también... Yo recuerdo la entrada del subcomandante... Por ejemplo, en el Zócalo... Yo estaba... Estaba con unos reporteros... Con fotógrafos también... Del exterior... Sí, sí... De México... Y a... Todo aquello... Era... Como si se estuviese viviendo... Una situación imposible... Una situación... Fuera del mar... Del marco de lo habitual... Totalmente... Algo que no era predecible... Ajá... Ajá... Ah, muy bien... Oye, y también tienes aquí... La Diabla Buenos Aires... Ah, sí... Que aquí... Otra vez... Bueno... Retomas esta identidad... De... Pues de tu origen... De... De dónde vienes, ¿no? Porque tú eres de Buenos Aires... Tú eres... Yo soy de Buenos Aires... Soy porteño... Este... Sí... Es un juego... La Diabla Buenos Aires fue... Fue compuesta... En el mismo estudio... Y en donde yo ahí... He hecho unas pinceladas de canto... Como muy lejanas... A través de unos filtros... Ajá... Tecnológicos, claro... Y este... Y es como una improvisación... Sí... Creada en el mismo estudio... Un rato antes de... De haberse grabado, además... No, y te das el lujo de... De mostrar... Tu virtuosismo en el piano, ¿no? Es... Es lo más lúdico... Ok... Vamos a dejarle aquí... Y ahorita regresamos contigo... Entonces estamos comentando aquí... Con Alejandro Arzumanian... Acerca de su trabajo... Llamado Natural Fabric... Esta es la portada... Este trabajo salió... En el 2001... En Opción Sónica... Ahorita ya... Esta ya no existe... Pero fue un trabajo bastante interesante... De los muchos que llegó a... A distribuir esta... Este sello... Con el Mundo Navas... Con el Mundo Navas, exactamente... Y de allí... Pasaron... Pasó tiempo... Te dedicaste un poco... O mucho a la escritura... Estuviste trabajando... Tanto... Poesía como... Novela, ¿no? Tengo entendido... Este... De esto... Me parece que no publicaste, ¿no? Pero estuviste trabajando muy duro... He estado trabajando sobre eso... Y es ahora donde se están abriendo algunas vertientes de publicación... Nunca me gustó ser un autor que publica un libro... Y en él acaba todo... Por decirlo así... Ajá... Siempre me gusta tener una producción lo suficientemente amplia... El abanico de una producción amplia... Que me permita en un determinado momento... En un estadio... Del tiempo y del espacio... Inderizar todo eso de un saque... De un golpe... Claro, claro... Y después de eso... De ese inter que tú hiciste... Apareció este... Que se llama... Mafalda se fue... De Alejandro Arsumanian... Que en sí en sí... Lo único que tiene... Con ediciones pentagrama... Con ediciones pentagrama... Que es... Un recopilado de tus dos grabaciones anteriores... Y el tema de... Mafalda se fue... Que es... Para este... Esta grabación... Así es... Así es... Y Mafalda se fue... También es... Un homenaje al maestro Kino... A Kino... Y al personaje de la caricatura... Al gran personaje de la caricatura universal... Que es Mafalda... Claro, pero... Este Mafalda... Que Kino nos dio... Que era... Muy crítica... A pesar de ser muy niña... Tú ya nos la pones... Nos la desdoblas... Desde un punto de vista... Que puede ser como muy este... Muy... Eh... Sensual... Muy libertario... ¿No? Y con sonidos intensivos orientales... Sí, sí, sí... Con sonidos que... Retrotraen un poco... A la sensación hinduista... Sí, sí, sí... Y un requinto también muy pinflorniano... ¿No? Muy... David Gilmour... ¿No? Así es... El requinto ¿Quién lo toca? ¿Eres tú mismo? ¿O lo toca otro músculo? No, no soy yo... No, el... Perdón... Hay un requinto que se reproduce... A través de los teclados... Electrónicamente ¿No? Es así... Pero también... El bajo... Eh... Fue interpretado... Ahorita no... No tengo el nombre del músico... No... No recuerdo bien... Pero... Pero sí... Hubo una colaboración con el músico que tocaba el requinto... Ciertamente... Ah... Muy bien, muy bien... Y esta ya fue tu primera... Tu primera entrega y tu primera colaboración con Pentagrama... Exacto... Que en todas las ferias de libros a donde va Pentagrama... Ahí lo pueden conseguir... Ahí lo pueden conseguir... Bastante recomendable... Y donde vienen algunos de los temas de tus dos grabaciones anteriores... Así es... De tatuajes y de Natural Fabric... ¿No? La apuesta... La apuesta de Pentagrama fue muy buena... Eh... La apuesta de Modesto López, el director de Pentagrama, fue excelente... Tan excelente que la mayor de las apuestas probablemente... Después de Mafalda se fue... Fue en este último disco, ¿No? El de Astral Antártico... Sí... Esa es una apuesta enorme... Astral Antártico que es... Que es una obra... Eh... Con la que tú rompes, ¿No? El esquema... Totalmente... El esquema de tu música... Y entras a una propuesta que podría ser un... Bueno, es una sinfonía... Sinfonía electroacústica... En donde tú... Con esa colaboración impresionante y maravillosa del Tonio Rousseff, ¿No? Ajá... Porque ahí... Ahí está la vertiente de los dos... No está solo la mía... La de Tonio es importantísima... Es fundamental... Es el que un poco marca la línea del disco... No, y con este tema... Con el tema que entra el... El primer Austral Antártico... Que es este sonido como de... Como de... El crash... Ajá... Como si fueran insectos, ¿No? Allí... Es el crash del continente Antártico... Es la fractura del continente Antártico... Frente a la distancia del calentamiento biólogo... Sí... Y que es bastante interesante... También es un trabajo... Que se pudiera instalar en una cuestión de neovanguardia, ¿No? Algo muy parecido a lo que hacía Varese... O Stuckeisen... O algo así, ¿No? Algo así, exactamente... Pero con sonidos muy modernos... Sí, sí, claro... Ya ves que los sonidos no corresponden... A esa tesitura de la música contemporánea de la época... Sí, porque hay algo allí como industrial, ¿No? Va pasando el sonido de los insectos... Y empieza el sonido industrial muy marcado, ¿No? Ese fue un trabajo que hicimos con Tonio... Yo creo que es irreproducible en un escenario... Imposible de reproducir... A no ser que tengas el básico... Como para echarlo para adelante, ¿No? Imposible de reproducir... Dado que... La cantidad de elementos improvisados... Ajá, ajá... Que se fueron ubicando... Y que finalmente lograron un hilo conductor... Un hilo conductor... Eso sí... Dividido en siete segmentos... En siete movimientos... No fue nada sencillo... Ajá... Trabajamos casi un año... Para lograr... Poder recopilar esos siete movimientos... De un disco anzuelo... Así le llamo yo... Ajá... Que dura veinte minutos y cuatro segundos... Oye, pero... Tú has hecho presentaciones en vivo... Entonces, esta primera... Esa primera entrada de... Esta sinfonía... Es la que no tocas en vivo... Sí, hay ciertos fragmentos que sí reproduzco... Pero lo reproduzco con mi idea actual... Que es la de la improvisación sobre la improvisación... Vamos a ver... Si... Australo Antártico... Es un trabajo... Concienzudamente... Improvisado... Junto a Tonio Rousseff... Mis... Conciertos... Ajá... Son una improvisación... De la improvisación concienzuda... Hecha con Tonio Rousseff... Ajá... Perfecto, perfecto... Sí, ya entendí... Y este... No hay nunca un concierto que suene igual que otro... Claro... La temática se mantiene... La idea... Es que también tienes el... El hilo... Sí, está ahí... Es esta cuestión de frescura, ¿no? Por eso se utiliza la improvisación... O sea que utilizas un cuerpo que te marca los puntos en donde tú puedes improvisar... Los jazzistas partían de lo predecible, de la armonía y terminaban en la improvisación para volver a la armonía... Ajá... Yo parto de lo impredecible para terminar en algo predecible... Por ejemplo, cualquiera que haya escuchado este disco se da cuenta que al final el disco es verdaderamente se acerca a una sinfonía... Sí, claro... Sí, claro... Electro-agústica... Pero el inicio no... Y el transcurso tampoco... Ajá... Es decir, es el juego opuesto a lo que normalmente los jazzistas siempre han realizado... Ah, muy bien, muy bien... Entonces, los temas... El 2, el 3, el 4... ¿Eso sí los vas a tocar más libres? De una manera mucho más fría... Ah... Mucho más fusionada... Y sin cortes... Enganchadas, armonizadas... Muy bien... Y esta presentación que vas a tener el día 29... El miércoles 29... En... Este mes... En la... En el palacio este de... Ex palacio del Arzobispa... Ajá... En Moneda... En la calle de Moneda... En la calle de Moneda 4... En el centro histórico... Un lado del palacio... Ah... Muy bien... Aquí vas a tocar Astral Antártico... Aquí voy a hacer una improvisación de improvisaciones... En donde van a aparecer... Improvisaciones de algún que otro tema... De los discos que mencionaste anteriormente... Claro... Pero fundamentalmente de Astral Antártico... Ah... Mira... Qué bien, qué bien... Ok... Entonces... Porque tú llevas... Mucho tiempo haciendo esta campaña... Para hacer la concientización... De... El calentamiento global... Es el... El ritmo tiene de... Yo creo que el calentamiento global me tiene concientizado a mí... Ajá... Es al revés... Como que... Percibo... Que el calentamiento global ya no es ajeno a nadie... Y que forma parte... De las tesituras del nuevo siglo... Que forma parte... Del modo de sentir... Inclusive del modo de... Provocar... Angustias existenciales en este nuevo siglo... Producto de una realidad... Sí... Pero producto de una nueva existencialidad... Ah... Ok... Ok... Entonces... Estamos viendo propuestas... Y estamos analizando a ver qué es lo más conveniente... Pero también... Hay... Una vertiente... Que es la salida de este disco... Con... Veinte o veinticinco minutos más... En el continente europeo... Con otra carátula... Y... Y... Mucho más completa... Con zonas inclusive... Donde el piano está mucho más presente... Ah... Ya hablo del piano acústico... Ah... Esa edición estaría... Muy interesante... Y sería de lujo, ¿no? Pero... Por el momento mejor... No diría nada... Nos esperamos... Así es... Al suceso, ¿no? Así es... Ok... Muy bien... Pues eso está... Bastante interesante... Entonces... Esto lo vas a presentar... El día veintinueve... Va a ser el veintinueve de este mes... De junio... De junio... A las seis de la tarde en punto... En el ex palacio del arzobispado... De la calle Moneda número cuatro... Centro histórico a un lado del palacio... Sí... Y yo... Yo me acuerdo mucho que tus... Presentaciones... En esto de la improvisación... También tienden a tener... Esta cuestión de la... Del performance, ¿no? Esto va a ser un piano improvisación performance... En donde... Cierto tipo de interactuación con la gente... Cierto tipo de comentarios... De lo que representa... El ir y venir... Del protagonista en cuestión... En este caso yo... Ciertas reflexiones... Ciertas salidas poéticas... Bueno... Es lo que conforma verdaderamente... El arco... Del piano improvisación performance... Que bajo ese título... Precisamente... Es como está la publicidad... Porque la publicidad... En primer término... No aparece a Australia Antártico... Aparece piano... Improvisación performance... Claro... Sin embargo... Voy a introducir... A Australia Antártico... En esa misma... En esa misma... En ese mismo intrínculo... Porque creo que el disco lo merita... Y porque... Creo que los tiempos en los que estamos... Es importante... Que cada oportunidad que exista... De algún modo... De algún modo... En hacer extensivo el problema... Del cambio climático... Y del calentamiento global... Tiene que ser bienvenido... Sí... Claro... Oye... Y este... Ahorita que mencionaste... Esta cuestión de la... De la poesía... ¿Dónde va tu poesía? Tú tienes muchos... Juegos poéticos... Bastante interesantes... Manejas mucha... Eh... Mucho imaginario del surrealismo... Del dadaísmo... En un momento dado... Y... 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 Y obviamente de... De gente como... Juan Gelman... Y... De este tipo de... De argentinos que de alguna manera... Te tocaron a ti por... Contemporáneos a... 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 A ti... Yo estoy en una corriente... Que por un lado... Podría ser... De algún modo... Visceral... Pero que por la otra parte... Se retrotrae... Gracias... Mira... Se retrotrae... A una de las novelas cortas de Cervantes... O... En donde... Hay por ahí un personaje... Que es de Biblia... Ahora bien... El vidrio no se debe de romper... El cristal... No se debe de romper... Debe ser un cristal resistente... Y capaz de soportar... Las mayores tensiones... Y los mayores sentimientos... Encontrados... A la hora de ser expulsado... Desde tu interior... Entonces... Yo más que nada... Me voy por la idea... Tal vez del licenciado Vidriera... Novela ejemplar de... Una de las novelas cortas ejemplares de Cervantes... Eh... De ese hombre de cristal... De ese hombre de vidrio... De ese hombre que parece que se rompe... Pero no se rompe... Parece un cristal irrompible... Y sin embargo... Él siempre tiene miedo... De ser fragmentado... Y este... Y este pensamiento cervantino... Me parece hoy tan actual... Tan actual... En un mundo... En donde nos quebramos... Una y mil veces... Y en donde... La obligación es no quebrarse... Donde la obligación... Es hacer hincapié... En la fuerza de vencer los obstáculos... En vencer... Esta sensación... Apocalíptica... Que está dominando el mundo... Claro... Eh... Que es este... Como de... Vencidos... ¿No? Es una sensación de vencimiento muy... De vencimiento... De pérdida... De caída... De abismarse... Y yo digo de que... Dentro de lo que es el temple del ser humano... Dentro de lo que es... Su garra interior... Existen... Más de un elemento... Que te permite sobreponerte... A... A una situación tan difícil... Como la que estamos viviendo... A nivel mundial... Sí, sí... A nivel mundial... Políticamente... Socialmente... Culturalmente... Económicamente... Y también a una especie de... No pérdida de valores... Pero... Cuando los valores se van diluyendo... Siguen estando ahí... Pero parece que se diluyen... Digo parece que se diluyen... Porque siempre encontramos motivos... Y siempre encontramos gente... Que nos insufla... Ese aliento... Y esas ganas... Otra vez de comernos el mundo... Claro, claro... Sí hay gente que nos llega a inspirar... ¿No? Así es... Ah, muy bien... Y bueno... Tú... Eres de ese tipo de... De gente que... Que... Que prueba una... Si no la renovación... Por lo menos... Eh... Hay que intentarlo... ¿No? Está siempre en ese renglón... Yo he tenido... He tenido la fortuna... De haberlos conocido... Y de haber aprendido de ellos... Esto precisamente... De estas ganas... De vencer el mundo que nos parió... Eh... Uno de ellos ha sido Rafael Alberti... El otro ha sido José Agustín Goitizolo... El otro ha sido... Vázquez Montalbano... Y entre los músicos... El músico que más... Me ha influenciado... Desde el punto de vista emocional... Que ha sido Leo Ferrer... El cantador libertario francés... Claro, claro... Ah... Muy bien, muy bien... Pues esto está... Muy... Muy... Muy bien... Muy genial... Y bueno... Siempre es un gusto... Ya teníamos tiempo... Que no nos veíamos... Pero siempre es un gusto... Verte... Y tratarte... Y ver que sigues... Haciendo cosas... Si quieres coherente... Quisieras agregar algo más... También soy muy incoherente... Es decir... Tengo esa... Esa dualidad... No... Eres coherente... Digamos... En lo que propones... O sea... Porque pues hay... Hay otras personas... Que no proponen mucho... Y hacen mucho... Mucho escándalo... También hago escándalos... Muy bien... Esto es... Alejandro Azulmania... Lo peló... O sea... Assume... Cuatro... Sí... En la nuestra...